¿De qué está hablando, señorita? Ay, el amor Como vuelve de estúpida la gente Sé, sé, ¿por qué no? Este niño es sucio Y eso me encanta Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? Ah, ya, cállese, viejo mamón Oye, qué idea tan tan estúpida Oye, ¿por qué? Ya lo sabrás Pero aquí la pregunta es ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no ¿Y eso es? ¿Y eso es? ¿Y eso es? ¿Y eso es? Ok, suena razonable Sí, 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 lo es Al día siguiente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles ¡Ay, ahora sí, 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 síudas ¿No? ¿No? ¡No, no, no! ¡No me voy a ir con la época! Ay, 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 se me cayó mi heterosexualidad, wey. Ya, Ijichi-kun y me hubiera bien. No, no, en el fútbol de la universidad, ¿vale? ¡A lo que dices! ¡No te lo digo! ¡No te lo digo! Lo entiende. Lo entiende, lo entiende. Lo entiende. Lo entiende. Gracias a Dios, lo entiende. Algunos centímetros más tarde. ¿De qué estás hablando? No sé Ay, la friendzone, un chingadazo dolía menos, ¿no? Ay, mi corazón Al fin se dio cuenta ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Oh, no! Es neta, en serio, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que... No lo entiendo Traté de advertírtelo Te dije que no funcionaría Más tarde, esa misma noche Ya sé lo que eso significa ¡Sexo! ¡Ah, no mames, sí es cierto! ¿Por si no había quedado claro? ¿Qué pasa, viejo? Por favor Me estás decepcionando Ay, no, pero cómo puede ser tan estúpido Quítense Yo sí le doy ¿Cómo se dice eso? ¿Ryuto está mirando a mí? ¿Ryuto está mirando a mí? ¡Azoli! ¡Acábala! Ryuto... ¿Ryuto está bien atacando a mí? Es hora de que Klaus muestre al hombre que realmente es ¡Ey! ¡Muto ni demonio! ¡Luna! ¿Qué está pasando aquí? Suficiente, suficiente No, no, suficiente Un hombre así vale por mil ¡Valóralo! Si lo dejaste, regresa con él ¡Regresa! Es un caballero ¡No vas a encontrar otro igual! ¡Ni entras, tente! Oye, Onigar ¡Ore to tzuki ae! ¡Core da que ireba ii! Hermano, si fuera tú saldría de aquí Vámonos, anda Vámonos de aquí Ah, eso que está haciendo la Marina es típico Típico de las mujeres que prefieren al malo Por eso ya no hay caballeros como nosotros Porque no nos valoran a los que sí somos caballeros ¡Sé que no volverás a caer! ¡Tú helps! Fijaos en su cara, se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón. ¿Qué? Creo que es muy obvio que sí. Y fin. No, esperen, ¿así se termina? O sea, no hay trama, no hay delicioso. No, creo que no. ¿Cómo está Luna? Luna, ¿qué es lo que está pasando hoy? Yo quiero hacer a Ryuto. Quiero ver a mí. La mesera te puso ojos de cogeme. No, claro que no. Claro que te puso ojos de cogeme. ¿Esto es lo que yo quiero a Ryuto? ¿Qué es lo que quiero a Ryuto? ¿Qué es lo que quiero a Ryuto? Pues ven a mí. ¡Ya, pero eso no dijo! ¿Ah, no? ¡No! ¿Y ya? Bueno, otro día sin delicioso, ni modos. ¿Qué es lo que quiero a Ryuto?